¿Qué es lo último, ultimísimo que sabemos de Mbappé después de que Alkelaifi haya dado varias entrevistas en Francia? Lo ultimísimo. Aquí en Riyad está toda, pero cuando digo toda, toda la plana mayor del Real Madrid. Todo, no falta nadie, porque Solari ha sido el último en llegar esta mañana. ¿Podemos decir nombre por nombre cuál sería esa plana mayor y así le explicamos a la gente quiénes son? Sí, bueno, Florentino Pérez. Vale, presidente. José Ángel Sánchez. Vale, consejero, ¿no? Director general. ¿Yuni Calafat, digamos, el feo de lo deportivo? Sí, más o menos, sí. Santiago Solari. ¿Santiago Solari qué es? Director de fútbol, en teoría. Vamos, director de fútbol. Director de fútbol. Desde hace años y pico que he llegado a regresar a Madrid. Emilio Gutraleño. Vale. Director de relaciones institucionales, pero un hombre a veces más activo de lo que la gente se cree en algunos temas. ¿Ah, sí? Está Espósito, que no recuerdo el nombre, que es el de Tiqui Tiqui, el de El Dinero. Sí, presenta la linterna por la tarde y por la mañana está en el Madrid. No, perdón, es una tinta. Y no falta, yo creo que nada, bueno, falta el director de fútbol de la cantera, Fernando Fernández, pero que evidentemente está en Valdebebas. Y yo no creo que falte nadie más. Todos los que, evidentemente, Carlos Ancelotti. Es cierto que están divididos en una parte, están los jugadores y en otra parte están lo que es el staff, no deportivo, sino directivo. Vale. Están mezclados, pero sí, eso no quita para que en un momento determinado el presidente y José Ángel se acerquen a verles y a estar hablando con ellos, especialmente con Ancelotti. No te digo hoy, no te digo ayer, pero si hay una clasificación para la final y permanecen aquí, pues yo como digo, van a hacer una jornada de convivencia muy maja, ¿no? Porque de aquí pueden salir muchas cosas y de aquí pueden salir muchas decisiones. Jornada de convivencia muy maja, ¿eh? Ojo. Sí, sí, para que sí, tremenda, ¿eh? Cuando ves a uno bajarse a otro, a otro, a otro, dices, coño, es que aquí hay algo importante. Aquí pasan cosas. Claro, llevaba un tiempo sin acompañar al equipo en estos viajes tan largos desde el principio, ¿no? Siempre venía cara a la final, si había una final en el Mundial de Clubes, en la Supercopa pasada, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues venía más adelante, aquí ha venido desde el principio, al frente de todo. Y, bueno, con Ancelotti lo tiene todo hablado, ya está suscrito a la renovación. Y, evidentemente, tú me preguntas por Mbappé. ¿Qué ha cambiado el curso? Te pregunto por Mbappé, sobre todo, Félix, porque la gente dirá, ¿pero qué ha pasado hoy? Bueno, lo que ha pasado hoy es que ayer Alke Laifi, presidente del PSG, dijo que quiere que se quede Mbappé, que es el centro del proyecto, y dio entrevistas en varios medios, entre ellos en Radio Monte Carlo o Lequip. Ha llamado mucho la atención en el Madrid lo que llevamos hablando, ¿no? ¿Tenemos reacción del Madrid sobre la entrevista de Alke Laifi o no? Bueno, directamente, el Real Madrid, si te está vendiendo o está intentando transmitir, no oficialmente, extraoficialmente, que no es su problema Mbappé, pues ahora sigue sin serlo, ¿no? Pero, ahora, escuchando a Alke Laifi, ha llamado mucho la atención en el Madrid lo que ha dicho, ¿no? De que hemos construido, estamos construyendo un equipo alrededor de él y de lo que él ha pedido. ¿Vale? Como para decir, este es el preámbulo de qué, de lo que te dije el lunes. ¿De la renovación? El lunes, el lunes, de la renovación de Mbappé por el PSG. ¡Olo, lo, 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 lo! Me interesa mucho esto de Félix, porque Félix conoce la interpretación del Madrid, ¿eh? O sea, Félix conoce la interpretación del Madrid sobre las palabras de Alke Laifi. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto en qué puede derivar? Creen y mantienen que va a terminar en una renovación de Mbappé. Yo te puedo hablar de las sensaciones, ¿no? Y la sensación que yo tengo en este tema es que veo frialdad total y absoluta. Además, se pregunta más gente a la que se mueva alrededor del equipo, ¿no? Porque aquí, claro, viene todo el mundo, ¿no? Y siempre te da para asomar un poquito, para hablar con uno, hablar con otro. Porque no tienen un poder, no tienen poder alguno en lo decisivo, en las decisiones. Pero sí, pues que están ahí, ¿no? Frialdad absoluta en el Madrid con Mbappé. Me vi guardando varios titulares, ¿eh? O siguen pensando que se está preparando el terreno para la renovación de Mbappé con el PSG. Yo estoy flipando, ¿eh? Bueno, cuando te dice la lectura que me han hecho, cuando el propio presidente te dice que están haciendo un equipo a la medida de Mbappé, con lo que ha pedido Mbappé, es que evidentemente ahora el compromiso va a ir más allá. No va a dejar, ahora con todos los que ha fichado o todos los que está ahí, no los va a dejar tirados. Pero bueno, el mundo del fútbol también cambia de repente, ya lo sabéis todos. Pero frialdad, frialdad. Y no veo ese momento de que pueda arrancar esa maquinaria en busca de Mbappé. Porque te dije, mediados de diciembre, que no creía las fechas, no creía en verano. No creías, tú nunca has creído en los ultimátum que se han publicado, ¿eh? De que el 15 de enero si no se... No, y te mantienes, ¿no? Me mantengo, porque si el 15 de abril, por lo que sea, Mbappé decide no seguir en el PSG y la situación con las condiciones que pudiera llegar a poner Madrid en ese 15 de abril, supuesto 15 de abril, ¿por qué? Porque no ha sido antes del 15 de enero, ¿vas a renunciar a ello o no? Pero vamos, eso es un supuesto muy supuesto, ¿eh? O sea, demasiado. Porque el Real Madrid no está haciendo una estrategia, no está haciendo una planificación cara a Mbappé, sino está haciendo una planificación con lo que tiene, con la prioridad absoluta, absoluta, con Alfonso Davies. Vas a decir, ¿qué tiene que ver Davies con Mbappé? Pues nada, pero la prioridad es esa, es Alfonso Davies. Este es otro de los titulares que además tú ya has dicho otras veces en este canal, que la principal prioridad o la prioridad número uno para el año que viene del Madrid es Alfonso Davies, lateral izquierdo del Bayern, por el que tendría que pagar dinero porque le queda un año de contrato. Exactamente. Y bueno, luego hay otro del que hemos hablado antes, que yo creo que no toca, pero bueno, vamos a tocarlo, a mencionarle, que es Haaland. Ahora nuestros compañeros de LAS llevan diciendo unos días que se acerca más a 100 que a 200 la cláusula de salida. ¿Te sorprende que se le esté dando tanta bola a eso? Ya sé que hablar de compañeros y tales, cada uno maneja la información que tiene, pero que sorprende que haya salido por varios lados este nombre. Hoy, por ejemplo, vuelven a ir con ello en la portada. Mbappé calla, Haaland crece. O sea, es como si de repente eso estuviera virando. No sé, no tengo ahí claro... Es que yo creo que puede estar virándose, ¿no? Pero no podemos pasar en tres días de decir que Mbappé, 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 a ahora decir que Haaland, Haaland, Haaland. Yo creo que hay que ir un poquito más... Tú no has dicho nunca Mbappé, Mbappé, Mbappé. Tú has dicho siempre... Yo aquí solo veo frialdad. Lo que estás diciendo hoy. Sí, yo lo tengo claro, ¿no? A ver, Haaland tiene... Antes, cuando estábamos con todos, David me lo negaba, ¿no? Haaland tiene la posibilidad de elegir. Siempre lo ha hecho con los equipos allá donde ha ido. Y ese grito a libertad lo tiene en su mano. Otra cosa que tiene que encontrar ese socio, que en teoría, en teoría, en teoría, ese socio es el Real Madrid o es lo que él desea. Vamos a ver. Sí que estoy de acuerdo en una cosa que ha salido, que él estuvo esperando. Y el Madrid, como le daba largas en el 2022, ¿no? Hablamos de Haaland, ¿no? Cuando se debatía, ¿no? Si el Madrid tenía que ir a por Haaland o Mbappé, y él lo esperó y el Madrid eligió Mbappé, ¿no? Exactamente. Recuerda que el fallecido Minos Rayola estuvo primero en Madrid, luego en Barcelona, o primero en Barcelona, luego en Madrid. Eso se retomó luego ya también con Rafaela, con Rafaela Pimenta. Hay muy buena relación, pero que yo sepa no ha habido movimiento más allá de esa posibilidad que existe y que siempre ha estado ahí un poco etérea, ¿no? Y que ahora ha recobrado un poco de pujanza por aquello de los que dijeron en el ASC que se acerca más a los 100 que a los 200. Yo ahora mismo no veo esa urgencia, te lo he dicho ya muchas veces, sino que es urgencia en la necesidad de fichar a uno de los dos. Pero yo también te digo, y te lo reconozco, que si el Madrid ve opciones de poder fichar a uno de los dos, pues ¿por qué no lo va a hacer, no? Haaland lo veo como muy lejano y Mbappé lo veo casi como imposible. Hostia, ahora mismo dirías que está más lejos Mbappé que Haaland del Madrid. Sabiendo que me estás diciendo que los dos están lejos, ¿eh? Sí, yo creo que Mbappé ahora mismo no lo contemplan, sinceramente. No lo contemplan. Bueno, te voy a decir que no lo contemplan cuando te digo que me están diciendo que creen que va a jugar. Es que sabes lo que pasa, Félix, que tienes tan buena información y eres tan contundente que yo creo, creo de verdad, que es como para los madridistas venir al canal y escucharte es ir al cardiólogo, es decir, mira, yo, haz lo que quieras, si quieres fumar, fuma, si quieres beber, bebe, si quieres comerte un chuletón lleno de grasa en vez de verduras, cómete lo que te dé la gana, pero si sigues haciendo eso, te vas a morir. Yo soy tu cardiólogo y te estoy diciendo lo que está pasando. Sí, ya sé que molaría más venirte a decirte que comas bollos y que... Pero no, o sea, yo te vengo a contar la verdad. Entonces, la gente creo que se lleva una hostia de realidad cuando te escucha y que además son afirmaciones muy contundentes del tipo frialdad absoluta, está más lejos Mbappé que Haaland del Madrid estando los dos muy lejos o el Madrid ahora mismo no lo contempla. O sea, no solo no lo contempla, sino que otra de las afirmaciones que vuelves a repetir todavía es en el Madrid creen que Mbappé va a renovar y lo que interpretan en el Madrid de la entrevista de ayer de Alkelaifi va en esa línea, es decir, un pasito más en lo que te llevamos tiempo diciendo, que están en este camino. Y yo flipo y entiendo que el madridista también flipará, claro. A ver, el Madrid lo que tiene muy claro pero desde el verano pasado es que no quiere que una renovación sea luego imputada al Madrid como un fracaso. Yo lo entiendo. Después de del primer revolcón del 21 cuando el PSG se niega a negociar cuando parecía que se lo iba a hacer y después de las largas del 22 que terminó una renovación. Entonces el Madrid siempre se ha querido distanciar por lógica, ¿no? Porque a ver, por eso al Madrid le sorprendió mucho lo del otro día, ¿no? Acuerdo, va a jugar en el Madrid y tal. El acuerdo que se publicó el otro día en Francia. Se sorprende primero con lo del Times que ha rechazado al Madrid como decían a mí, para rechazar algo tiene que haber una propuesta primero. Que no ha existido. No lo ha habido. Vale. Claro. Entonces, pero porque el Madrid quiere y tiene muy claro que no quiere que se le involucre ante una posible situación de fracaso. O sea, que se la asemeje, se la asucie porque no lo piensa que puede ser así. Porque de momento no está dando ninguna señal de que esté negociando o que esté hablando con el MAPE. Además, el otro día también, no sé, el lunes, yo creo que fue, por la tarde, te lo dije, creo que MAPE va a hablar o alguien del entorno y salió una entrecomillada del entorno diciendo que ni habían llegado ni a ningún acuerdo ni habían negociado con nadie de momento. Sí, sí, pero era una manera de hablar y además de manera entrecomillada, es decir, que los medios pudimos citar textualmente algo que decía el entorno de MAPE. Déjame que le dé las gracias Félix a un montón de gente que se ha suscrito al canal de Twitch para pagar este contenido, a Vilma Gómez, gracias por el Prime, hay un montón de Primes nuevos además, a Cal España, a Juan Guti G, a Dris HS, a JC González, a 7H Dude, a Cediator y al último que se ha suscrito que es Max Gregor, muchísimas gracias a todos por suscribiros, sabéis si lo estáis viendo en directo ahora mismo en Twitch, que estamos todas las mañanas desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en Twitch y en Multistream también en el canal de YouTube que estamos en directo, que si te pierdes alguna de estas charlas se resuben, editadas por la tarde, al canal de YouTube y a los que estáis ahora mismo que hayáis llegado directos al vídeo de YouTube con Félix, que sepáis que le deis a la campanita, le deis a suscribiros que no cuesta nada en YouTube para que os lleguen todos estos vídeos sobre Mbappé y sobre todo lo que vaya pasando con el deporte y si alguno quiere venirse por las mañanas en directo estamos en Twitch y en YouTube diciendo porque Félix se ha mantenido siempre en lo mismo que os está diciendo ahora igual escucháis cosas distintas y decís ¿por qué tienen tanta información distinta? bueno, pues porque a cada persona da la sensación de que le está contando una cosa al Madrid entiendo o que a lo mejor contándole la misma están interpretando de manera distinta no sé cómo interpretarlo yo yo sé que Félix antes de que hablara Mbappé me dijo frialdad absoluta cuando habló Mbappé diciendo que tenía un acuerdo que protegía al PSG y esto fue hace unos días porque es del fin de semana cuando ganó la Supercopa el Madrid frialdad absoluta y ayer que habla Alke Leifi presidente del PSG y confirma que quiere que se quede Mbappé en París y que para él es el mejor jugador del mundo y que es el centro del proyecto el Madrid le preguntas y Félix te dice lo que el Madrid dice en la línea de lo que venimos hablando una renovación se está preparando el terreno y en el Madrid están alejándose lo máximo posible para que esa bomba no les explote en la cara es que yo tal y como lo cuenta Félix lo estoy viendo así es así es así yo además eso fíjate el mensaje ese sobre todo de que no se le relacione el Madrid verano pasado acuérdate cuando el supuesto bueno no supuesto no la realidad esta que en teoría le amenazaban con no volver a jugar el Madrid se quiso ahí desmarcar por completo porque sabían que iba a volver a jugar porque no iba a haber no iba a haber esa oferta del Madrid que todo el mundo decía que se iba a presentar y todo lo que el Madrid intentaba hacer ver es que no iba a haber oferta o sea que no iba a haber otra negativa del PSG a negociar que no iba a haber pues acuérdate que se decía que al Madrid un precio y a otros otro no no entonces el Madrid ahí se separó por completo y también ahí fuimos firmes en decir que no iba que no iba a venir y pasaron los días y así fue y aquí ahora yo creo la situación se está repitiendo lo que pasa es que ahora es cierto que no hay una necesidad de negociar con el PSG pero no sé yo no sé veo en serio igual que antes te decía lo de Xavi que notaba euforia el año pasado le están llamando a Félix entonces de vez en cuando que le llaman le cuentan alguna noticia por eso es cuando se va a negro esta pantalla pero no se me preocupen porque Félix vuelve ahora mismo enseguida mientras os cuento lo que os estaba diciendo yo de Mbappé lo último es la entrevista que concedió ayer al Keleifi hemos estado hablando esta mañana con Mario Cortegana y os recuerdo lo que nos ha dicho Mario Cortegana que la entrevista no es porque haya hablado Mbappé no es por alguna situación rara sino que estaba prevista ya hizo una en RMC te veo en negro Feli no sé si te están llamando una entrevista en RMC en Radio Monte Carlo que es de donde hemos extraído los titulares y otra entrevista en Lequip ha dado varias entrevistas a varios medios Rubén ¿no te vendría bien hacer directo también en TikTok? yo creo que no Rubi que estamos fenomenal así y repito lo que viene contando Félix que es lo que iba a contar ahora que creo que es muy importante lo que iba a decir ahora mismo Félix es que lo que percibe en el Madrid igual que él está ahora en Arabia y que igual que lo que percibe en el entorno barcelonista es como mucho pesimismo como mucha negatividad o toxicidad en torno al Barça o en torno a Xavi lo que estaba diciendo Félix que percibe en torno al Madrid es no sé si era con mucha frialdad o que ibas a decir exacto exacto es una frialdad absoluta ¿no? que no que no lo veo o sea que no lo veo no veo pero no solo como te he dicho antes entre los que mandan entre la gente que hay alrededor preguntas y no notan nada no 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 trasciende nada no no hay nada que te haga es que Félix tú llevas para quien no te conozca porque haya llegado a lo mejor nuevo a ti a través de internet tú llevas mucho bueno te conocerá todo el mundo o de tu trabajo en marca o de haberte visto en el chiringuito que es un super viral y tal pero si hay alguien que llega nuevo debes saber que Félix lleva muchos años toda su carrera profesional prácticamente hablando con la gente que manda en el Madrid entonces no es que Félix le digan una cosa y él la cuente tal cual o sea yo creo que Félix cuando le dicen una cosa sabe si le están diciendo la verdad filtrando algo interesado porque les interese al Madrid directamente le están mintiendo entonces yo creo que lo que Félix percibe es tan importante como lo que Félix escucha exacto por eso yo a veces intento interpretar los mensajes siempre pero a veces no me quedo con lo que me dicen sino el cómo me lo dicen y están siendo muy rotundos llevan tiempos siendo rotundos y en verano recuerda que en verano fui de los más vamos sin ningún tipo de duda de que no iba a venir sí sí cuando en verano era difícil defender eso porque en verano prácticamente había una corriente optimista de que Mbappé acabaría jugando aunque fuera el 31 de agosto en el Madrid que se extendía es verdad bueno es que yo yo decía que no es que no iba a jugar en el Madrid sino que iba a jugar en el PSG porque no se sostenía eso de castigo de apartado no se sostenía era imposible era ilegal o sea no puede existir tú no puedes obligar a nadie a irse si no quieres con un contrato salvo que te paguen todo lo que tienes estipulado en el contrato que eso no iba a suceder entonces bueno pues ahora es algo muy parecido es cierto que ahora la situación es un poco distinta Rubén ahí sí que podemos es un poco distinta distinta es un poco distinta relación de Mbappé Paris Saint Germain porque acaba el contrato pero estos acuerdos de no agresión que existe entre Mbappé y el PSG acuerdos por cierto Félix confirmados por Mbappé después de la Supercopa de Francia y confirmados ayer por Alkelaifi sí pero en qué consisten unos acuerdos cuando tú terminas contrato quiero decir que evidentemente hay una cantidad de indemnización pues si no no tiene sentido algo tiene que haber o renunciar a dinero pero no sé algo tiene que haber es una cosa muy rara Portegana por ejemplo que ha hablado con el PSG esta mañana y con el entorno de Mbappé decía que él cree por lo que a él le cuentan que eso estaba firmado porque ayer lo que dice Alkelaifi que no quiere hablar de dinero y que lo que hay con Mbappé es un acuerdo que va más allá que es algo que tiene que ver con la familia y que es un pacto de caballeros lo llega a llamar él un gentleman agreement dice en la entrevista entonces esto de un pacto de caballeros tal y como ha ido la relación con Mbappé y el PSG yo no termino de creérmelo creo más efectivamente lo que tú dices hay indemnización está pactado todo está escrito todo mi duda es si hay un acuerdo de salida ¿por qué? o sea quiero decir ¿por qué hay un acuerdo de salida entre el PSG y Mbappé? si no va a salir no termino de entenderlo mira a ver esta historia de Mbappé y no nos vamos a los tiempos inmemoriales yo me voy al 22 Mbappé pues saco la camiseta del 25 luego resulta que la del 25 es mentira que es el 24 luego resulta que en el 24 dice que no renueva la del 25 que tiene entonces es un contrasentido puro y duro o sea a mí que me expliquen si acaba el contrato en el 24 ¿qué necesidad hay de esta pantomima? o sea es que no no lo único que había al parecer lo que sí había era la necesidad por lo menos de comunicarle al PSG que no iba a ejecutar ese año opcional hasta el 25 pero sí que es verdad que tiene razón en una cosa desde hace un año no recuerdo ahora la fecha el PSG tiene en sus oficinas una carta de Mbappé diciéndoles por escrito que no va a renovar mes y medio después de renovar claro entonces mes y medio después de renovar ¿sabes lo que yo la interpretación que hago yo de esto Félix? que nadie crea Mbappé o sea nadie y cuando te digo nadie es ni el PSG o sea el PSG tiene en su oficina por escrito una carta de Mbappé confirmándole que no va a renovar su contrato entonces en teoría en una relación normal si yo le comunico a la COPE mañana por carta no voy a renovar yo estoy fuera en cuanto termine ese contrato entonces ¿cómo es que no es tan claro? claro ¿qué acuerdo tienes que tener? ¿qué necesidad? o sea yo es que soy muy escéptico no entiendo no entiendo es cierto que Mbappé se está yendo de la órbita de un jugador de fútbol normal que es ahora mismo pues probablemente el mejor jugador del fútbol del mundo o bueno o entre los tres mejores o cuatro mejores pero yo creo que la empresa Mbappé para mí puede ser muy rentable económicamente pero a nivel efectivo no lo es o sea no a nivel efectivo sí yo creo que Mbappé yo creo que hasta en propio París tiene que provocar dudas seguro tú estás condicionando a tu club todo el rato tú estás hablando de de acuerdos de salida de acuerdos de no sé qué de haces una foto con el 25 luego no es el 25 en Madrid otra vez hasta llega enero y vuelve no sé yo ¿sabes lo que yo me plantearía si fuera Mbappé Félix? si me compensa por el dinero es decir si en ese nivel de dinero a mí me compensa tener hasta los cojones a los aficionados del PSG y a la dirigencia del PSG que es al final con alguien con quien vas a tener que relacionarte toda tu vida porque tú te vas a volver a vivir a París en algún momento tener hasta los cojones a la afición del Madrid y generarte ese nombre o sea quiero decir si tú dices me compensa porque voy a ganar 10 veces más que si no lo hiciera pues ya está se acabó el debate te compensa y lo has pensado pero en el nivel de dinero en el que está Mbappé con lo que está ganando con lo que ha ganado le compensa salir mal y dejando hasta los huevos a los del PSG le compensa como va a llegar al Madrid aunque luego celebren sus goles y le griten el desgaste que ha sufrido antes con la afición del Madrid yo no creo que le compense yo mira yo te soy sincero de Mbappé yo no espero nada no espero nada pero yo lo lo que creo que está tensando tanto la situación porque a él le encanta sentirse el centro de atención de todo sí creces por eso precisamente yo creo que él está encantado de conocerse yo creo que en el fondo él es muy divo muy divo un grandísimo jugador pero que es precisamente de lo que huye el Real Madrid porque ahora mismo tiene un grupo no quiere a otro cristiano ¿no? creo que es que buena definición buena definición ¿no? o sea no quieren a nadie por encima de ni del club ni del resto de jugadores y lo ha demostrado en los últimos años en Madrid en eso tenerlo muy claro le pasó con Sergio Ramos le pasó con Cristiano Ronaldo y hasta luego Lucas y se han ido y no ha pasado nada ¿no? yo es que no lo entiendo no lo entiendo sinceramente no entiendo el proceder de Mbappé y bueno es que a mí particularmente y ya como tú decías llevo muchos años por suerte o por desgracia en esto del mundo del fútbol y he visto pasar por aquí a Becan a Zidane a Ronaldo Nazario a Cristiano Ronaldo y ninguno ninguno de ellos han tenido estos comportamientos ¿no? no sé es que me sorprende no me cabe en la cabeza renovar por dos años solo no es otro fútbol es otro fútbol las dos grandes estrellas del fútbol mundial mira lo que hablábamos antes de Haaland Mbappé renovó con un 2 más 1 para poder liberarse al segundo año puede ser que es lo que está haciendo y mira Haaland Haaland se ha dejado una puerta abierta creo que a partir del segundo del tercer año también por lo que habéis contado los que sabéis sí bueno por eso lo lleva haciendo siempre sí, sí es así es así pero yo creo que en ese sentido Haaland tampoco ha engañado a nadie él ha ido así siempre fue del molde al Salburgo del Salburgo al Dortmund y del Dortmund al Fittil no sé cuál es su destino si se saldrá ahora pero Mbappé parece que le encanta jugar con ello o sea a Haaland no hace una declaración ambigua Mbappé cada vez que abre la boca es para que suba el pan y esa es una realidad lo hice en su momento lo plasmó en un libro y lo cada vez que abre la boca lo vuelvo a decir no sé a ver la semana que viene si hablarán no sé si irá Mbappé a la gala del Debes Messi no va a ir claro porque los tres finalistas los tres finalistas son Haaland, Messi y Mbappé en Londres sí que algún día escribiremos que cómo es posible que no esté entre los finalistas Rodri pero bueno hostia es otra de las cosas que que hace ahí Mbappé que hace ahí Messi entre los finalistas o incluso hasta Mbappé por lo hecho el año pasado bueno el año pasado por lo hecho desde diciembre sí desde diciembre desde enero a junio Messi está confirmado por lo que ya me has dicho que no viene ¿no? que no va a Londres no va no va no va la duda es si irá Mbappé claro y si irá Mbappé si habla claro al Balón de Oro fue a la gala del Balón de Oro que recibió Messi fue claro era en París también sí sí pero bueno en París siempre ha ido a la gala del Balón de Oro porque bueno estaba en el podio también pero bueno no sé si se llevó algún premio a Mbappé sí le dieron un premio no recuerdo ahora cuál era sí como no recuerdo cuál era si era el goleador del año o algo así se lo dieron a Jalanar no lo recuerdo pero sí no lo que te iba a decir es que esto que decías de que a Mbappé le gusta ser el centro de atención ayer estuvimos hablando un rato de un posible que al parecer está haciendo un documental está grabando un documental entonces en esto que tú dices del personaje de Mbappé cuadra perfectamente que esto termine en un la decisión 2.0 o sea que Mbappé esté grabando un documental yo estoy bastante de acuerdo en cómo defines tú su personalidad y no me extrañaría que eso termine en el documental más visto de la historia del deporte Mbappé decidiendo si se va o se queda en un documental porque porque si es verdad que está grabando un documental de su vida justo este año también pues no lo sé oye igual lleva más años pero ese sería el último giro ya mira ¿sabes Rubén cuando me lo demostró a mí? ¿cuándo? cuando en el mes de mayo en Madrid junto a Sergio fue a Sergio Ramos ¿no? sí la comida famosa en leña con Arraf ahí me demostró que él está por delante de todo ¿por qué? se entrecorta sí yo creo que se está quedando ahí sin wifi ¿verdad? la comida aquella os acordaréis que fue en leña y que en teoría todo el mundo dijo claro si Mbappé se deja a ver por Madrid y va con Arraf en un viaje privado de un solo día Arraf Ramos tal luego creo que acabaron cerca de Capital o no sé dónde sí yo creo que se estaba yendo la cobertura Félix ¿por qué te demostró aquella comida como es? bueno porque a ver llevábamos hablando de Mbappé y de su futuro y de que acababa el contrato y el Madrid y te vienes a Madrid además a mostrarte no sé me parece una frivolidad tal o sea yo no no sé es que he traslado todo en el tiempo y no veo a Zidane viniendo a Madrid cuando se decía que había firmado la servilleta acuérdate ni a no sé no sé es que no lo consigo no lo consigo es verdad que en aquel momento interpretamos es imposible que si este tío viene a Madrid a dejarse ver a comer con Ramos y a Arraf no sea porque ha firmado por el Madrid y no lo era no lo era es que por eso te digo que pintaba o sea él puede hacer lo que quiera evidentemente pero entonces ahí además se da dejándose ver o sea dices aquí estoy en Madrid entonces a mí ese día ya me dio sensación de que a él le encantaba aparte de lo que se le puede ver jugando a fútbol de que le encantaba ser llamar la atención a su manera porque yo creo que no invitaba a que tú tengas te pases por Madrid 15 días antes de tu decisión porque recuerda que jugó un partido luego después si no me equivoco y se fue a Qatar y de ahí volvió renovado cuando fue a Qatar el viaje a Qatar que tuvo con el PSG sí que en teoría se hablaba de que podía en aquel momento hablar la familia y tal con el Emir y tal sí no sé a lo mejor hay algo que nos estamos perdiendo de momento públicamente no se ve nada entiendo que por debajo de nuestro radar estarán pasando cosas de las que no nos estamos enterando no sé sí conversaciones del PSG con Mbappé para renovar conversaciones del Madrid con Mbappé para ficharlo no sé que nos estamos perdiendo pero cuando tú te pierdes algo lo notas también yo creo puedes notar que pueden pasar cosas y yo a ver conozco un poco a esta casa sí a la casa blanca y la sensación es que no nos lo estamos que no nos lo estamos perdiendo pero no tienes esa sensación ahora y fíjate quien te dice a ti que ahora es no bueno pero vamos que también es fácil venirse a un sitio y que no te enteres de nada pero muy cortita jabalinche y te me vas todo el rato voy a poner el otro lado a ver si es cuestión de aquí a ver aquí a ver ahora perdón 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 hola 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 sabéis lo que ha pasado sabéis lo que ha pasado que estaba el pobre Félix intentando decirme que no me se me vas todo el rato y es que me he muteado yo este filipollas era culpa mía tío estaba yo muteado y el pobre Félix no me estaba escuchando y era culpa mía no era culpa de la Félix pobre no era culpa de la conexión de Félix que se estaba moviendo otro lado para buscar la conexión y era yo que me había muteado que no me había dado cuenta estás mute Rubén a José Félix lo estamos escuchando que ya lo sé que sí que sí que ha sido un momento vuelve Félix ahora mismo ya para terminarlo a ver que veo que entra ahí Félix no te preocupes que era yo que es que le he dado yo aquí y me he bumeado yo me he bumeado no me he muteado yo perdón era culpa mía que que tú notas cuando te estás perdiendo algo o no me decía así que tú no crees ahora que cuando preguntas te estés perdiendo algo que no te estás enterando yo creo que no te lo digo en los últimos años por lo menos el tema de negociaciones con Suamení en su momento con con el año pasado con con Bellingham o incluso fíjate con el último con el último que me ha sorprendido mucho fue con Cavavinga porque es cierto que hablaron y de repente era que no pero reaccionaron a tiempo por culpa de la negativa del PSG a negociar correcto pero ahora no 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 noto no noto no noto no noto que pueda existir algo oye Feliz esas cuentas que está haciendo el Madrid que yo estoy leyendo por ahí os estoy escuchando de que le dicen a Mbappé no estamos en la misma situación de cuando fuimos a por ti en el 22 y por eso no puede ser el mismo acuerdo ¿qué cuentas hace el Madrid? o sea ¿en qué se ha gastado? porque seguro Bellingham ha sido ciento no sé cuánto ¿no? claro Enrique Bellingham ¿cuánto fueron? 130 sí pueden ser 130 al final me parece 130 Enrique 60 eran ¿cuánto eran? entre 60 y 70 vale ya son casi 200 kilos Bellingham Enrique Chouameni que fueron 80 sí Chouameni es anterior pues sí 200 sí justo 280 millones y Camavinga no Camavinga fue Guller no Camavinga fue anterior Camavinga fue anterior claro entonces Guller Chouameni Guller Bellingham y Hendrique que se va casi a 300 millones de euros ¿no? que a lo mejor lo que le dice el Madrid 270 y si te vas a gastar otro 60 o 70 por Davis pues ya son 340 claro entonces el Madrid le dice oye que nosotros teníamos dinero en caja y ahora no tenemos el dinero que teníamos porque nos lo hemos invertido en otros jugadores que iba a ser para ti o para pagar lo tuyo bueno siempre hay la leyenda esa que yo no me la termino de creer de que un jugador así se paga su su traspaso yo creo que eso hay que objetivizarlo un poco porque no lo veo así o sea yo eso tan objetivo de que ya las camisetas y eso me parecen un poco es cierto que el caché de los equipos sube ¿no? pero eso de que es tan matemática pura no lo veo o sea hay que hacer números y sobre todo lo que me dicen el problema siempre siempre y no lo vemos los periodistas es el sueldo el sueldo no es lo que te cuesta no es lo que te cuesta un traspaso oye y sobre el sueldo Félix ya sé que igual te parece una gilipollez que te pregunte esto porque claro tú me estás diciendo que el Madrid te dice que frío que va a renovar con lo cual que no han hecho oferta con lo cual preguntarte por esto que se ha publicado de lo que ganaría como han sido tantas cosas dispares no sé si directamente dices yo de esto no tengo ni puta idea porque a mí el Madrid no me dice nada yo le cuento a la gente que son cosas tan dispares como desde que se ha publicado que Josep Pedrerol dijo en el chiringuito que si llegaba al Real Madrid no llegaría como el jugador mejor pagado de la plantilla no llegaría como el mejor pagado de la plantilla se ha publicado que el Madrid quiere pelarle el acuerdo del 22 es decir que ni le daría 130 millones de prima de traspaso o de prima de fichaje ni le pagaría aquello que se publicó que eran 26 netos que eran 52 brutos y hay gente como Mario Cortegana que ha publicado que Mbappé si llegara al Madrid llegaría con mucha diferencia con el mejor sueldo de la plantilla no sé ni si preguntarte por esto porque claro es que tú Félix no estás ni en esta carrera estás en otra bueno pero sí, sí yo no estoy en esa carrera pero te digo hace un ratito te he dado una pincelada de lo que yo creo que podría llegar a pasar que es que el Madrid no quiere romper la armonía que hay en el vestuario y si tú traes a alguien muy por encima del resto esa armonía se rompe porque aquí hay jugadores que ya tienen un estatus como Vinicius como Bellingham muy poderoso que están entre los mejores jugadores del mundo está Rodrigo está Valverde está bueno pues Chomeny el mismo está Camavinga está hay jugadores con mucho peso en el concierto internacional y que de repente llegue algo alguien mejor dicho perdón que a lo mejor te duplica tu sueldo eso en Madrid lleva mucho tiempo sin hacerlo porque fue lo que exigió Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo se fue a la Juve a cambio de 114 millones de euros ¿es así? y eso la gente es que no se lo termina de creer evidentemente a ver estamos hablando de un jugador que parece el número uno el mejor del mundo ¿el Madrid tiene la necesidad de tener el mejor del mundo en este momento con la pantalla que tiene? ¿al supuesto mejor jugador del mundo si no lo tiene ya por Bellingham? pues claro que sí ¿no? siempre viene bien pero de ahí a romper no voy a recurrir lo de la escala salarial de ahí a romper la armonía del vestuario cuidado ¿le preocupa eso al Madrid Félix? o sea que de repente traer a Mbappé le suponga tener que pagarle o los 52 brutos que pactaron o los 45 ¿sabes lo que le preocupa al Madrid? Rubén ¿el qué? me lo dijo hace unos días un jugador uno de los veteranos dice tenemos el vestuario mejor o sea estamos ante el mejor vestuario y llevo muchos años aquí que me he encontrado en el Real Madrid ¿ah sí? sí es cierto o sea bueno son todos muy jóvenes la mayoría la fuerza ahora mismo de este vestuario es que son jóvenes que no hay un líder claro pero todo el mundo ha dado ese papel a Bellingham porque ha llegado y ha resuelto ha llegado ya de la cara está Vinicius con sus comportamientos a veces un poco ahí que se sale de madre pero que bueno pues que dicen que es un gran tipo una gran persona están luego los dos veteranos ilustres o los tres con Nacho son Kroos y Modric bueno yo creo que te lo digo con sinceridad el valor que se le da al vestuario en el Madrid a veces a veces hace cambiar las decisiones que en teoría todo el mundo toma o creía que todo el mundo debería tomar el Real Madrid o sea es tan importante para Florentino pienso en mantener esta armonía tan importante como para sacrificar la llegada de un jugador como Mbappé es que yo lo que yo perdón por que yo no desmiento a nadie porque no tengo información o sea yo traigo aquí a gente que tiene información para enterarme yo pero a mí me costó mucho creerme lo que dijo el otro día Josep Pedrerol es decir que el Madrid que el Madrid le haya dicho ya a Mbappé si vienes aquí no vas a ser el mejor pagado de la plantilla porque es que yo creo que Mbappé no solo no aceptaría no ser el mejor pagado de la plantilla sino que no aceptaría un sueldo que siendo el mejor pagado no fuera muy alto por eso me costaba mucho entender o sea quiere decir Mbappé va a aceptar no ser el mejor pagado de la plantilla no con un poco de diferencia sino con mucha otra cosa es que sea la idea del Madrid que eso sí yo lo entiendo pero o sea eso yo creo que es una manera que tenía Josep de decir oye tú si vienes aquí son con nuestras condiciones yo no sé si entraría a valorar en Madrid el que más por mucho por poco pero sí que oye tú de venir aquí sería con nuestras condiciones no con tus condiciones que las hemos tenido que sufrir durante mucho tiempo yo bueno pues hay que en ese sentido hay que esperar yo veía esto es una resolución muy rápida tú dijiste el otro día nos vamos a agosto y yo no esto no puede ser Félix como nos vamos a ir hasta agosto imposible y tú bueno bueno la única diferencia de no irnos a agosto es que ahora no tiene contrato o sea que con alguien tendría que alguien o bien renovar o bien firmar con alguien en junio o este es capaz este es capaz de empezar la Eurocopa sin contrato bueno eso sería el triple salto mortal ya recuerdo que esta temporada hay Eurocopa y Juegos Olímpicos y él va a ir a los dos él va a ir a los dos como la gran estrella francesa a la Eurocopa y como la gran estrella francesa a los Juegos Olímpicos con lo cual luego necesita un mes de vacaciones o sea que si Mbappé firmara por el Madrid no empezaría la liga con el Madrid esto es importante también recordarlo ni Hendrick si se clasifica por los Juegos claro 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 no sé si alguno más del Madrid va a ir o sea si tienen ese problema yo que sé Bellingham por ejemplo porque Inglaterra lo quiere no sé quién está clasificado estoy hablando de vida es que no sé si está yo creo que está clasificado yo no lo sé Inglaterra no me haga mucho caso pero bueno está en edad con 20 años podría ir por pleno derecho por así decirlo claro por eso lo digo que sería una temporada pero vamos y te sigues manteniendo en que el final de esto no lo vemos ahora en enero o sea que nos vamos al verano verano a ver yo a lo que cuando te digo lo del verano es que no iba a haber una solución tan rápida ya yo salvo que haya una renovación que entonces ya sí que sería impepinable no la va a haber o sea es que yo creo que aparte que insisto que Mbappé disfruta con esto antes de cerrar Félix déjame que le diga a la gente que está en directo en Twitch y a los que están viendo ahora el vídeo de YouTube que podéis votar si queréis que Félix se lleve un Slam los Oscars de internet los Oscars del streaming que podéis votar en premioseslam.com os vais a la categoría de cobertura informativa y ahí nos votáis ahí aparecerá mi careto y a este canal lo podéis votar y los que estáis en Twitch pinchad ahora mismo en el enlace del chat para votar recuerdo que tiene un 75% de voto la comunidad de los streamers y un 25% la comunidad de viewers así que es muy importante a votar ahí todos en el enlace que os dejo que si no luego nos vamos a Andorra que nos den el premio a estar ahí entre los finalistas que le gusta dices Félix que le gusta olvídate que le gusta hombre vamos que le gusta le encanta le encanta pero para eso hay que valer también ya pero es que incluso gustándole Félix hasta el verano otra vez estuvo la otra vez estuvo la otra vez hasta el 25 de mayo ya pero la inestabilidad que da eso es brutal digo incluso para el propio jugador acuérdate es que no nos acordamos es que jugó en el Bernabéu y decíamos todo joder como mira el cuarto anfiteatro de la que va a ser su casa como veía aquí luego la charla de después vaya gallardas nos hicimos con esas imágenes es verdad es verdad a veces por eso lo de mirar atrás decíamos antes lo de mirar atrás no es bueno porque mirar atrás todos tenemos vaya gallardas muertos en el armario es verdad cuando jugó que miraba así como diciendo mira lo que le está diciendo a sus compañeros madre mía el Bernabéu aplaudiéndole el Bernabéu aplaudiéndole es verdad bueno lo que cambia la vida lo que cambia la vida también es cierto te digo una cosa que si se viste de blanco a los dos minutos lo van a aplaudir pero hombre 100% seguro vamos ¿tú crees que llegará un momento en el que nuestra conversación cambie Félix? porque como vamos a ir haciendo especiales de Mbappé casi a diario hasta que haya aquí una resolución yo creo que nuestras vidas están unidas tú y yo si contrajeron matrimonios el matrimonio el testigo o el padrino el que lleva el cojín con los ases con los anillos tendría que ser Mbappé y su madre o sea ¿tú crees Félix por ejemplo que yo me iré a la Eurocopa tú y yo nos iremos a la Eurocopa tú estás allí en la concentración con España que creo que están allí en la selva negra yo estaré en Leipzig allí en el IBC seguiremos haciendo programas y hablando de Mbappé en la Eurocopa yo creo que Mbappé va a ser algo que nos va a acompañar ya el resto de nuestras vidas recuerdo que la Eurocopa empieza el 14 de junio a 16 días de que Mbappé es un riesgo decir que en junio no lo va a tener decidido yo creo que sí yo quiero pensar que empezará la Eurocopa con el futuro decidido pero bueno no te preocupes que si no es Mbappé sabes quién va a ser ¿no? hostia Rubén macho vaya par de periodistas Reino Unido no tiene selección de fútbol no lo sabía por eso Benlingan nunca jugaron las Olimpiadas oye Ignacio no tenía ni puta idea la verdad muchas gracias por decírmelo eso no pero había algo había algo Inglaterra no va a los juegos solo va Reino Unido la última vez que jugaron fue en Londres y porque eran anfitriones me dice Eclas oye poneros de acuerdo pero no nos insultéis ni nos funéis por favor que yo no lo recuerdo cierto 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 Ignacio te ha puesto el calzo en su sitio hay que ser hay que un poquito de respect valor yo no lo sabía la verdad no tenía ni puta idea estaba absolutamente perdido en el tema ese que hombre yo entiendo también Félix que si termina contrato el 30 de junio es decir en mitad de la Eurocopa yo creo que no terminará contrato y se hará un Luis de la Fuente que termina contrato el 30 de junio y luego a ver qué pasa yo entiendo que él antes de ir a la Eurocopa habrá decidido su equipo entiendo yo no tendría sentido que no lo hiciera y será público lo llevamos al límite la temporada de los clubes acaba el 1 de junio creo con la final de la Champions creo que es el 1 de junio bueno pues ya está ahí lo tenemos hostia madre mía te imaginas el de Londres ahí en Wembley haciendo el último hasta que conozcamos claro claro la final de la Eurocopa este año bueno la final de la Champions es en Wembley también el 1 el 1 de junio en Wembley y la final de la Eurocopa era en el Allianz en Múnich o en el Olímpico en Múnich no yo creo que el inaugural es en el Allianz en Múnich y la final es en Olímpico de Berlín en Berlín porque la final de la Champions que viene es en Múnich eso sí bueno 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 vayas días nos esperan pues nada Félix dile adiós a la gente de YouTube que los voy a cortar ahora mismo ya porque el vídeo de YouTube ya ha terminado aquí diciendo que le den a la campanita para activar notificaciones que se dejen un like claro que llegue hasta este si queréis que este vídeo llegue a más gente déjate un like y suscríbete al canal que es gratis y así te saltan las notificaciones cada vez que esté José Félix aquí que está aquí todos los días amigos de YouTube ha sido un placer así que nos vemos en el próximo vídeo que es un placer que es un placer